Hola Vine al arte general Y Tengo un placer ¿Qué? ¿Qué? El sábado voy a volver Me las van a cambiar Y hay tres y bueno, dos Después de dos años Ahora, 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 ya va Todavía No sé Es apenas No me gusta grabar Pero Me gusta más tomarme fotos que grabar O sea, ¿para qué grabar? De De hecho estoy en En mi Facebook Es en Whatsapp En Facebook En Facebook Me aparezco como ya milas semanas Mesa de Facebook Y Pues Vine aquí Pero no ¿Qué? Se había bloqueado ¿Qué? Mi video es medio rara pero Me gusta Guau Me gusta mucho porque Es medio raro Esto de grabar Un poquito más raro ¿Qué? O sea Ya Bueno, contesto Y ¿Esta niña? Niña Franklin No No Ya me pasé Siento con manos hasta el final del video Adiós Vi que mola el cara ¿Ya está chicos? No